Hola que tal como estan? Yo soy Francisco Javier de Tiernosito Reborn y en este video vamos a ver a este bebe que acaba de nacer en el taller de Tiernosito Reborn y es un bebe del modelo Paquito pero en la linea de bebés TR había muchas personas que me decían es que quiero ver como se ve Paquito como pintado sobre la linea de bebés TR recordemos que esta linea de bebés es una linea mas economica, mas accesible pero no es que este de promoción sino que ya es su precio por asi decirlo fijo la razon por la que es mas economica es porque tiene mucho menos tiempo de trabajo que un bebe de la linea bebés Tiernosito Reborn por ejemplo un bebe de este modelo Paquito que ahorita va a aparecer aqui en pantalla me lleva mas o menos entre 15 y 25 o 30 dias de elaboracion dependiendo si lo quieren con cabello pintado, con cabello real y bueno pues ese modelo como pueden ver tiene muchos detalles en pintura, textura, diferentes profundidades y ademas tiene el barniz protector que protege la pintura y da un acabado mate ahora bien en los bebés TR ese barniz no se incluye ya que eso incrementaria el costo del bebe y la idea de que los bebés TR sean mas economicos bueno pues es que no se incremente tanto el costo y evitar la mayor cantidad de cosas que pueden incrementar pero que aun asi se vea bonito que perdon que puedan incrementar el costo pero que no le reste pues que se vea bien osea no quiere decir que porque es un bebe económico se va a hacer feo o se va a hacer asi pues a la y se va entonces vamos a ver ahorita este bebe Paquito como es para que ustedes puedan apreciarlo como pueden ver tiene pintura tanto en las piernitas como en las manitas tiene venitas, tiene un poco de textura y tambien en los piecitos vean aca se le ven un poco las venitas los diferentes colores de pintura pero obviamente pues es un trabajo que se ve lindo pero pues es mucho mas básico que la linea tiernosito reborn ok ahora vamos a ver la carita de el Paquito en esta version como pueden ver se ve muy bonita igual lleva peso en la cabecita en las extremidades tiene un peso un poquito menor que la linea normal ya que no le pongo peso en el torso pero si en extremidades y cabeza para que tenga pues tambien un movimiento un poco natural bueno un movimiento natural porque un bebe pues igual se le va asi su cabecita pero si tiene menor peso que la linea tiernosito reborn recuerda que estos bebés solamente se pueden elaborar peloncitos aun asi se ven bonitos porque se le pone textura en la cabecita y se le ponen sus venitas pues para que se vea muy bonito lleva cejitas pintadas y las pestañas son injertadas ok ahora bien algo que los bebés de la linea bebes TR a diferencia de la linea tiernosito reborn es que estos bebés solamente llevan imán en la boquita para que se les pueda pegar el chuponcito no llevan imán en la cabecita para el moño solamente en la boquita para que se les pueda poner el chuponcito ok asi que bueno pues este es el modelo paquito en la version bebés TR recuerda que si tu quieres esta version pintada como el video que estas viendo ahorita tiene un costo mayor pero tambien tiene muchisimo muchisimo mas tiempo de trabajo entre 15 y 30 dias y estos bebés los elaboro de 1 a 2 dias y si lo quieres con cabello pintado o con cabello real bueno pues tiene que ser sobre la linea de bebés tiernosito reborn recordemos que esta es una opcion mas accesible por lo que estos bebés solamente se hacen peloncitos pero como pueden ver ustedes se ve realmente muy hermoso y es una muy bonita opcion para regalo y lo comento porque ultimamente la mayoria bueno van 3 personas que me hacen compra de un bebe TR y los 3 ultimos clientes me comentaron que quieren bueno que van a ser un obsequio y esta perfecto para regalar un bebe como este entonces es mas accesible quedas muy bien con un super regalo y bueno pues eso es todo espero que les haya gustado mucho este bebe yo soy Francisco Javier y nos vemos en el proximo video adios hola tiernocitas y tiernocitos como estan yo soy mia de tiernocitos reborn estos son los numeros y horarios de contacto para venta donde podras recibir informacion de costos y la forma de compra si decides adquirir un bebe de Francisco Javier asi que si eres una pequeñita o un pequeño pide ayuda a tu mami o papi para que nos llamen y podamos darles toda la informacion que necesiten recuerda suscribirte al canal darle like a este video comentarlo y compartirlo